Buenas a todos, me llamo Luis Miguel, bienvenidos a mi canal, Programas VBnet. Bueno, bienvenidos a un nuevo curso que voy a llamar Curso de Videojuegos con GDI+. Como veis, ya existe un curso, pero como es muy largo, voy a ir modificando esos vídeos para hacerlos más cortos y más entendibles con este curso que quiero que sea más práctico y que nos ayude a realizar nuestros videojuegos. Bueno, si no tenéis mucha idea, os aconsejo, para que tengáis una referencia rápida, consultar el vídeo que dejaré en el enlace del curso que estoy realizando también, de VisualVisiNet 2015, el primer vídeo sobre todo, que es una referencia rápida, aunque os aconsejo que continuéis todo el curso, puesto que ahí explico específicamente qué realiza cada cosa. Bueno, en ese curso de VisualVisi podemos realizar, como veis, juegos al estilo como el que tengo del Createtri, en el cual principalmente utilizamos como contadores de tiempo lo que es el Control Teamer, que es un control que, bueno, que para ciertos juegos nos sirve, pero cuando queremos realizar juegos más rápidos, por ejemplo, el que realizamos con el GDI+, que es el de Meteoros, pues ya necesitamos utilizar otros, por así decirlo, no son controles, es una clase que utilizamos contadores de precisión, ¿vale? En el cual lo que es el movimiento de los Sprite ya se realiza más fluido, ¿vale? Y cuando cambiamos de un procesador a otro, pues no se nota mucho, ¿vale? También quiero realizar un tercer curso, además de estos dos que estoy realizando, tanto del curso de VisualVisi 2015 como del curso de videojuegos con GDI+, que va a ser este, sobre el XNA, como veis, también he realizado varios juegos, entre ellos el primero que realicé de plataformas, el M-Kirby, en el cual ya los tiempos van mediante los frames por segundo, ¿vale? Al igual que otros motores gráficos como el Game Maker o el 3D Unity, y ya podemos realizar mejores gráficos, más objetos, y bueno, pienso que también va a ser bastante interesante, y según vean cómo me animáis, si os suscribís, si me dais like, pero bueno, vamos a comenzar con este primero, que vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la plantilla del GDI+, para que nos sirva para todos los vídeos que vaya a dar más adelante. Venga. Bien, pues esta es, digamos, la plantilla que quiero que copiéis, y dejaré abajo un enlace con un archivo de texto. Lo único que tenemos que hacer es copiar todo esto, ¿vale? Hasta aquí, en el nuevo proyecto que vayamos a abrir, ¿vale? Y así nos ahorramos bastante código que escribir. Bueno, lo único que comentaros es que significa el GDI+, ¿vale? que es la, digamos, por así decirlo, la interfaz de dispositivo gráfico. Es uno de los componentes de la interfaz del usuario de Microsoft Windows, que trabaja junto con el núcleo y la API de Windows. Vale, aquí vemos otro concepto que es API, ¿vale? Las APIs son la interfaz de programación de aplicaciones, que es un código que permite que entre dos programas se puedan comunicar entre sí. Vale, lo que no quiero hacer es mucha teoría en este curso, porque para ello tenemos el otro curso de Visual Basic 2015, en el cual cuando llegue al apartado gráfico, pues ya explicaré esto más detalladamente. Lo que quiero que sepáis es que esta API de Windows se encarga de los dispositivos de salida, como son los monitores o las impresoras. Y las tareas comunes del GDI+, ¿vale? Son el dibujo de líneas, curvas, polígonos, fuentes de texto, el relleno de estas figuras, etc. Bien, la mayoría de los juegos simples se pueden crear usando el GDI, ¿vale? Sin embargo, juegos más complejos, sobre todo aquellos que necesitan muchas animaciones o 3D, es necesario utilizar DirectX o OpenGL. Bueno, este curso quiero que sea lo más práctico posible. Como veis en la plantilla, especifico con comentarios cada apartado para que quede más claro que hace cada línea de código. Y la teoría, como he comentado, lo dejaré para el otro curso de Visual Basic 2015. Y si eres un usuario con pocos conocimientos o no tienes ninguno, te aconsejo que lo sigas, puesto que ahí empiezo con un nivel 0. Bien, pues hasta aquí el vídeo de presentación del curso de videojuegos con GDI+, y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego. Gracias.